¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ten piedad! La misericordia es para los débiles. ¿Qué me vas a hacer? Me ocuparé de ti más tarde. Por ahora. ¡Vete! Me dio en el codo el hijo de... ¡Oh, wow! ¿Ya vieron el tiempo? Tengo que regresar. Pero no con las manos vacías. Esto iría bien con la sopa. Hola, mis chiquitines. Comenzaremos el sermón de hoy inmediatamente después del regreso de mi cruzada. En primer lugar, me gustaría que todos le dieran una gran bienvenida al nuevo miembro ¡Éligos! ¡Hola, Éligos! ¡Hola, Éligos! Éligos se une a nosotros desde Anura. Sí, sí. Y no creo que les importe que diga, me dio una buena pelea. Pero al final, pude guiarle por el camino correcto. ¡Bien! Sí, pero yo ganaré la próxima. Apuesto que no. No, pero en serio casi nos matamos. Se puso bastante violento. Y para mi segundo anuncio, ¡más comida para todos! ¡Sí! Tobías, por favor, ocúpate de que todos reciban su... ¿Dónde está Tobías? ¿Dónde está mi marido? Mi señor, me temo que Tobías falleció en su ausencia. Oh, es una pena. Lo extrañaré mucho. Muy bien, tú. Ahora eres mi traida. ¡Sí! ¡Ay, guau, señor! Aquí está tu bata de la Mords. ¡Ah! Es de mi talla. Y por favor, ¿podrías encargarte de preparar estos hongos para la sopa de hoy? ¡Sí! ¡Sompe los hongos! Lo que sea por ti. ¡Aww! Rompe hogares. Antes de empezar, ¿hay alguien que no esté presente? Peter, mi señor. Está en el grillete. ¿Y por qué razón? Mencionó el querer... ...otra compañía. Yo solo dije que sería bonito ver a mi mamá a veces. ¡Silencio, traidor! ¡Oh! Tengo hambre. Ausente. Ahora, primera orden del día. Pelea en el foso. Los combatientes son... Yuki y Simon. ¡Oh, sí! ¡Somos nosotros! ¡Por pendejo! Siempre quise hacer eso. Todos lo hemos hecho. Bien, esto concluye el sermón de hoy. Antes de irnos, ¿hay alguien que desee decir algo? Sí, James. ¿Qué hacemos con el cuerpo de Tobias? Ya se está cerca del templo y realmente está empezando a apestar. Sí, sí, sí. ¡Ay, sí! Gracias. ¿Qué? Sí, intentamos tirarle flores y cosas encima de él, pero no está funcionando. ¿Qué? ¿Qué chingados pasó? ¿Por qué sigue en el suelo? ¿Por qué nadie lo ha enterrado todavía? ¡Te fuiste por tres días! ¡No sabíamos qué hacer! ¿No sabían que no debían dejar el cuerpo de mi ex marido pudriéndose afuera? Bueno, como usted es el que se encarga de esas cosas y no estaba aquí, pues... ¿En serio? Hice comida para ti también, pero no veo a nadie hambriento. Pero no hemos comido desde que se fue. ¿Por qué? Los dejé con vallas y semillas y... No sé cómo usar esa madre. Sí, Luke hizo popo junto a los cultivos y no queríamos acercarnos porque sigue haciéndonos vomitar. ¡Qué asco! ¿Así que no han comido nada? ¿No podían simplemente limpiarlo y... ¡Estamos en un punto, no digas mamadas! ¡Huch y caca! No tocarés. Yo me lo comería en un tazón, Yami. Ah, sí. No, sí. Tiene razón. ¿Por qué cagaron cerca de los cultivos, pel... ¡Luke! ¡Explícate, mierda! Viejo, tiene que salir cuando tiene que salir. No sé qué más decirte. Ah, sí. ¡Feliz! Muy bien. Vamos todos a... Dar un paso atrás. No, no quise decir tan madre. Ok. Voy a enterrar a Tobías, voy a limpiar la caca de Luke y luego... ¡No, no lo limpies! ¡Yo lo comeré! ¡Sólo ponlo en un tazón! Pero si él puede comer caca en un tazón, ¡yo quiero comer caca en un tazón! Nadie va a comer caca en un tazón. ¿Luego qué? ¿Se supone que debemos comerlo del suelo? ¡Eso es asqueroso! Comeremos sopa de champiñones. ¿Y tendrá poposita? ¡No estás escuchando! Gracias. Sin problema. Oh, chiquis triquis, ¿cómo va todo? Bien, acabo de construir el nuevo baño. Oh, perfecto. Gracias. Por cierto, llegó la factura del agua y tendremos que usar los ahorros otra vez. Oh, genial. Fantástico. Ey, ¿todo va a salir bien? Te amo. Yo te amo también, es solo que ha sido un día largo. Ey, ¿puedo tener un poco más de esa cosa? Eh, Jude, ¿qué pasa con tus ojos? ¿Qué le pasa a tus ojos? ¿Por qué tienes, eh, 20? ¿Qué? Nene, ¿dónde encontraste estos hongos? Eh, ¿son de anura? Bebé, esos son hongos salvajes. No se deberían comer. Ya le la cagué, ¿verdad? Ok, puede que estén mareados y tontos durante un rato, pero estarán bien. ¡Esta cosa está metiendo voces a mi mente! ¡La vida no tiene sentido! ¡Quiero volver a tener el control! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Se cruzó en ti, imbécil! Oigan, esperen, tranquilícense. Oigan, vamos a encontrar la paz juntos y... ¿Estás bien, chiquita? Ellos no me escuchan. ¡Ahí está! ¡Ese es el rostro del demonio en mi mente! ¿Por qué eres tan malo con nosotros? ¡Explícate! ¿Cómo puedo hablar con ustedes cuando están así? ¡Respondes por tus pecados, caralla! No, literalmente. ¿Cómo puedo hablar con ustedes? Ni siquiera están viendo a la dirección correcta. Escucho bodoso. No puedo escuchar nada. ¿Y cómo sabes qué dije? ¿Qué? ¡Ahí está el demonio! ¡Encuérenlo! ¡Agárrenlo! 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 ¡Rápido! ¡Ah, denle la madre! ¡Pinche gobierno puto! ¡Detrás de mí! ¡Muy bien, deténganse! ¡He dicho que paren! ¡Yo soy su líder y les ordeno que paren! ¡A huevo como en el gentaio! ¡Oh, me gusta dónde va esto! ¿Estás bien? En memoria de Tobías ¿Hola? ¿Chicos? ¡Me estoy quemando por aquí! Tengo tanta hambre No tengo ni de espaler ¿Los decían? ¡Que le toque! ¡Cuёрt mis subtítulos! ¿Tienes queих refreshing y estén tipsos con los indicios! Gracias.